La verdad que estamos ante un fin de semana distinto porque en los pozos acumulados del Kini estamos en el segundo pozo de toda la historia del Kini y en los sorteos individuales es el pozo más alto en toda la historia del Kini 6 que es la segunda del Kini que estaremos, estimamos entre los 81, 82 millones de pesos. ¿El récord en qué montos está? Los anteriores estuvieron en 69 millones de pesos, hasta ahí llegamos y después salió el pozo y bueno, ahora se siguen acumulando y estimamos 81, 82 millones de pesos. Hay que ver lo que juega la gente, estas son las estimaciones que nosotros hacemos con el cálculo de los cupones que se vienen jugando hasta ahora. Pero yo esta mañana estuve haciendo alguna llamada con algunos agencieros de Rosario de acá de Santa Fe y me dicen que el movimiento es muy bueno y que están muy contentos, así que a lo mejor tenemos un pozo arriba de los 81 millones de pesos. ¿Los grandes pozos son los motivadores del juego? ¿Eso lo tienen medido? Sí, sí, es así. Cuando hay pozos importantes siempre se juega un poquito más y hay gente que no es habitual a jugar al juego y aprovecha todo este movimiento, todo esto que hay y juega y después no. Si no llega a salir, ¿podría estar en el próximo sorteo superando los 100 millones? Uy, sí, estimamos que sí, que si no sale el domingo, el sorteo del miércoles, sí, daríamos cerca de los 100 millones de pesos, la verdad que sí. ¿Esto sigue poniendo el Quinisei al tope de los juegos poseados en el país? Así es, se hace nada más que confirmar. Una tendencia que se viene en los últimos años, que el Quinisei es el juego poseado más importante del país. Y bueno, nosotros como Lotería de Santa Fe, hacer un juego que se inventó acá y que salió de acá y que hoy se proyecta en todo el país, la verdad que nos da lleno de orgullo y nos llena de responsabilidad también mantener al tope en el país un juego de estas características. Gracias. Gracias.